Yo voy a ser breve, pero sí que querría traer tres mensajes y de ella. But, lo acaba de decir, es las claves. Creo que hoy se han dado unas cuantas claves. Ha empezado Andrés diciendo que no nos podemos quedar dormidos en los laureles. Era el primer Twitter, el primer mensaje de Twitter que trasladabas. Estamos bien, pero ojo, no podemos perder el dinamismo. Y creo que eso es muy importante y creo que eso es un aprendizaje y una clave que nos llevamos hoy. No he podido estar, obviamente, en todas las mesas. He tenido que decidir. He estado en la mesa, primero en la mesa de crecimiento. Ahí se ha insistido en un concepto que es algo que yo también creo muchísimo en él. Y creo que podemos aplicarlo en todos los ámbitos. Y se ha dicho más de una vez, lana, lana, etalana. Trabajo, trabajo y trabajo. También se ha hablado claramente y se ha vuelto a insistir ahora también al final. Ha insistido también Javier en la importancia que tiene el crecimiento. Lo decía, como bien decía Javier, lo decía Javier Roquero también. Tocayo decía, pues hay que crecer y eso es algo que nos obsesiona. Luego he estado en la mesa de relevo generacional y ahí se hablaba de un concepto que para mí también es muy importante en todo lo que hacemos. Hablaba de esa pasión y lo ha nombrado más de uno de los ponentes. Se hablaba de ese respeto por el trabajo que han hecho los anteriores, pero también se hablaba de ese dejar hacer. Y que al final, decía Nora de Onda Reta, hacer que el proyecto sea tuyo. Y luego finalmente, bueno, el colofón final de Javier, que me ha encantado cuando has dicho Javier, hay que disfrutar del camino. Y creo que nos has dado unas lecciones, creo que tu propia trayectoria es una lección. De ahí podemos aprender muchísimas cosas y la verdad es que ha sido un lujo poder escucharos a todos. Entonces, el primer mensaje es eso, las claves que nos llevamos hoy, que espero que todos nos llevemos algunas claves. Y invitaros ahora, en la hora del lunch, para que si alguno os ha quedado con alguna pregunta, pues aprovechéis que los ponentes andan por aquí para preguntarles. Y espero que os haya servido. El segundo mensaje, soy optimista. Va y corra, naiz. Después de la pandemia, pues yo creo que es, voy a decir un mensaje que creo que lo habremos hecho casi todos aquí, de los que estamos aquí lo habremos hecho en alguna ocasión, la incertidumbre ha venido para quedarse. Y es así. Tenemos retos enormes por delante, tenemos también una situación muy cambiante, insisto en el concepto que decías antes de la necesidad de mantenerse dinámico, de no perder nunca ese dinamismo. Dicho esto, también se ha dicho que tenemos unas capacidades, unas fortalezas, que lo que podemos hacer es apalancarnos en ellas y mirar hacia adelante, y por qué no, siempre, siempre con humildad, pero con ambición. Pero también gracias a todos, esperemos que nos hemos dejado ningún logo aquí, si nos lo hemos dejado, doy gracias a Ipido, perdón también. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y ayudado para que esto hoy pudiese ocurrir. Muchísimas gracias Eskerrik asko etorrizareten guztioi, benetan badakit komplikatua izaten dela goiz bat, es? Egunerokotasun horretan enpresetan goiz bat hartzea hemen egoteko. Eskerrakemana dizkizu, benetan esfortzu erigin izanaketik, eta espero dut, esfortzuak balio izan izana, eta benetan, esan bezala, baik asketa batzuk eraman izana, eta besteri gabe, neraldetik andenei eskerra hundiak eman. Espero dudala baita ere hurrengurtean zuek ere hemen ikustea, eta Javier Rebe manioginagotan haipatu du, has mencionado Javier más de una ocasión, esa colaboración público-privada, estamos para eso, las instituciones estamos para eso, y estamos aquí para poder ayudar en todo lo que podamos. Emen gaichuzue. Eskerrik asko eta agunonade nori.